He vuelto con mis videos Y esto es una mezcla de lo que venía haciendo hace mucho rato De hacer aventuras, o sea, que tenía algún tipo de experiencia Y los videos que hago cuando hago un tipo streaming o algo así En este video lo que quiero mostrar es que ya he cambiado de look Porque ya estaba un poco cansado con el pelo Hacía mucho rato que no me cortaba el cabello La última vez que me lo corté lo hizo Juli Ya me lo había hecho tres veces, dos veces el tradicional corte de pandemia Que se va todo Y la última vez era como que, bueno, vamos a hacerlo como con estilo ya Y le salió bien Era hacerlo tipo con cresta Y, o sea, nos quedó bien, la verdad Porque yo la dirigí y ella lo hizo Y he cambiado de aspecto esta vez y de look A lo mejor usted debe estar pensando, a mí que me importa que se haya cambiado de look Pero a lo mejor lo que le puede importar es que este video lo hice con cámaras de cine digital Totalmente No fue con una GoPro No fue con una SLR Fue hecho totalmente con cámara de cine digital Y es lo que voy a explicar Domingo 13 a las 9 pm en mi streaming Porque vuelvo con un streaming Otra vez después de 42 días de baloncesto Entonces para hacer este video, esta primera prueba Y para poder tener el contenido y explicarlo Le dije a Juli, oye, ya estoy cansado de este cabello Me lo voy a quitar Vamos, me lo voy a cortar Y por el derecho almorzamos Porque no habíamos almorzado Entonces bajamos a un sitio en el Peñón Que yo ya había ido a este sitio Alguna vez, hace muchos años Muchos años Cuando recién inauguraron el sitio Me hicieron la barba y todo el rollo Pero nunca me había cortado el cabello Y menos en una barbería Generalmente siempre tengo como un peluquero de confianza Que me corta el cabello Y esta vez ninguno de ellos contestó No sé si es porque siguen trabajando en esto O es porque están estresados por el COVID O qué sé yo Entonces alguien me dijo Un amigo me dijo ¿Y es que en serio no hay más peluqueros? Bueno, sí Así que bajamos a Cali Como siempre la bajada es guapo Hoy estaba siendo un lindo día A pesar de que había estado lloviendo toda esta semana Como siempre la bajada es muy entretenida Porque uno llega a un punto Hay varios puntos donde uno ve la ciudad desde arriba Que la ciudad de lejos es guapa De lejos Llegamos al Peñón Llegamos al sitio este Con suerte que estaba vacío Generalmente en todos estos sitios hay que llamar Yo no llamé a pedir cita Y estaba desocupado Entonces le dije Buenas, vengo para un corte Y me dicen ¿Tienes cita? Y yo No, no Ah Pero es que en este momento Quien está libre O sea, no había nadie en el sitio Ya había visto el lugar Y en el lugar había visto los barberos Y había visto a una chica Y era como que No La única que está libre es ella Y no es que discrimine a las mujeres Por el corte O porque No, es porque Tuve muy malas experiencias Con mujeres cortando el cabello De pequeño Una mujer me cortó el cabello Y lo hizo terrible Y luego dos mujeres más Me cortaron el cabello Y no dieron con lo que yo quería hacer Fui sincero Yo soy muy sincero y directo Le dije a ella No voy a ser sincero No me lo voy a cortar De una mujer Pero porque Porque estoy hasta los huevos Pero Pero le voy a dar toda la confianza del mundo Quiero algo así Y Pues así fue Se puso a la tarea Le expliqué Le mostré la foto De lo que habíamos hecho Y ya está Yo creo que deben pensar ¿No? O sea Si yo fuera El que va a peluquear Es como que Qué canzón Es como cuando alguien Viene a hacer un trabajo Y me dice Oye es que hay que hacerlo Y tienes que hacerlo así O sea ¿Quién es el que sabe aquí? Tú o yo Entonces por eso decidí confiar Le dije Bueno vamos a hacerlo De hecho me lo dejan así larguito Así Rasurado por los lados Y me cojo la colita así No Y llamo la atención Se tomó todo el tiempo Empezó a usar la máquina Cuando empezó a usar la máquina Vi cómo usaba la máquina Y dije Bueno ya sabe Para estar en una barbería Tiene que saber Y la verdad es que Lo estaba haciendo muy bien Juli supervisaba Mientras iba grabando No, no es cierto Iba grabando nomás Y bueno La verdad es que no pude ver El corte hasta el final Porque me volteó Me puso de espaldas al espejo Y eso estuvo hasta bien Y iba trabajando En el corte de cabello Al final Cuando ya termina Pues fue una grata Sorpresa Porque Pues el corte estuvo bien O sea Pasé de un cabello horrible Que tenía Muy al estilo El Puma Ah, este corte que no sé No sé si les gustará Pero a mí me gusta Y a Juli le gusta Entonces eso es lo que basta Si a ustedes no les gusta Pues lo siento mucho Pero a mí me gusta Sí, que amado Es que uno puede tomar ahí Mientras lo están atendiendo Y claro que como yo iba en la moto Pues no lo iba a tomar El sitio está genial Y el ambiente estuvo Está, es muy bueno El sitio tiene un Es una barbería Con muchas cosas retro Lo único que no estaba bien Era la música Era como salsa Pero fue porque un cliente pidió Que le pusieran salsa Y fue como que la música No pegaron el lugar Pero está muy bien el sitio Después pasaron a hacerme el champú Le hacen un masaje a uno Ahí en la cabeza Con estas pinzas Que está muy bien Ahora no entiende Porque cuando uno acaricia a un gato Los gatos como Y después de esto Uno vuelve a pasar A la silla En donde la chica Natalia Quien fue la que me hizo el corte Le hace un masaje a uno Con una máquina Pues es buenísima Yo no sé si es para estimular Los folículos capilares Lo dije bien, ¿no? Uy, wow Y pues está bien Y al final el corte Pues o sea Era como yo lo quería Me parece que ya tengo Unos cuantos años Pero no me gustan Los cortes tradicionales El corte que tenía Ese sí Estaba un poco Setentero Y por eso yo le advierto No me la venga a plantear Bueno, hemos terminado ya Un cambio brutal Natalia lo ha cortado Tengo que decir algo No le confío el cabello A una mujer La única vez que me lo confío Fue a ella Y eso Y la veo bien Pero Natalia Después de esto Y de obtener el resultado Que quería con mi cabello Nos fuimos caminando A la vuelta Del lugar donde estuvimos Que es en el barrio El Peñón Y nos fuimos a un restaurante Que se llama Turk House He cambiado No eres otra persona, Kari Pero te ves hermoso Yo soy hermoso Que es comida estilo New York Nunca he estado en New York Entonces no podría decir Sí, sí o si no Pero la verdad es que está muy bien Tenemos hambre No, sí, bienvenidos Gracias Están en el lugar indicado Esto, ¿cómo se le puede llamar Este tipo de comida? Fusión Tiene algo de árabe Sí, es como comida Bueno, Turk House Tiene falafel, tiene humbugus Hemos ido muchas veces Este sitio ya tiene mucho tiempo Y generalmente lo que pido Es la bandeja tradicional Pero sin carne Es lo bueno que tiene el lugar Porque tiene buena opción Para gente que no come carne Trae arroz pasmati Que es delicioso Y uno le puede poner los toppings Que quiera Le puede poner unos maicitos Garbanzos Jalapeños Aceitunas Hummus Babaganush Es delicioso el lugar Tienen que ir Si no han ido Vayan Y de entrada nos pedimos Unos chips Con hummus El hummus es delicioso Porque tiene Un toque de limón Entonces Tiene ese acidito De limón Que es delicioso Y de bebida Juli se pidió una Flor de Jamaica Sí Que son hechas en el sitio Y yo me pedí Una agua de panela Con limón Que la hacen ahí En el sitio No es la tradición Al agua de panela Tiene otros Ingredientes Que hacen Que sea Deliciosa Muy rico Estuvimos ahí un buen rato Compartimos Hablamos Disfrutamos de la comida Como les dije Este video Lo hice totalmente Con cámara de cine digital En donde Lo voy a explicar En el streaming Que voy a hacer Domingo 13 de junio 9pm Twitch Youtube Facebook Mauro Moreno M2M Regresamos a casa Super llenos Pero la tarde Estuvo genial A más porque Hice un día Precioso Espero les haya gustado Este video Y los espero En mi streaming Además Porque tengo Una invitada Especial Que hace parte De uno de los clubes Que participó En la liga profesional De baloncesto Y vamos a estar hablando De todo lo que Está O sucede Dentro de una burbuja Sobre todo En un club De baloncesto Va a estar bueno Así que Los espero Espero que les haya gustado Este video De nuevo ¿Les gustó mi cabello? De nuevo Si no les gustó Pues bueno ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Gracias!